Personalidades e instituciones de la cultura en el país que participan en esta edición de las Romerías de Mayo recibieron un homenaje. La máxima distinción otorgada por la Asamblea Provincial del Poder Popular, Hacha de Holguín, fue conferida a Ediciones La Luz, sello editorial de la Asociación Hermanos Saiz en la provincia. Durante sus 25 años de creación destacan la estética de los libros, así como la constante búsqueda de nuevas maneras de hacer para la literatura. Asimismo fueron galardonados con el escudo de Holguín, símbolo de la provincia, el maestro Joaquín Betancourt, Premio Nacional de Música, junto al destacado fotógrafo Gabriel Dávalos. De igual forma, el aldabón de la periquera se le entregó al actor Yacer Velázquez, integrante del grupo humorístico Etcétera, y al diseñador Karel Maldonado del Teatro Guiñol de Holguín. Con la colaboración de Ángulo Ancho y Beth Tejeda para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.